Jaime Montojo, vueltón hoy de menos tres, la mejor del campeonato del abierto de Madrid masculino esta semana y metido en la pelea, no sabemos si terminarás arriba en el liderato o ahí, pero vueltón el de hoy Sí, sí, muy bien la verdad, la verdad que hoy he conseguido fallar los golpes que he fallado tirando a Green he conseguido fallar por el lado bueno y bueno, eso me ha permitido conseguir recuperar algunos Rines que he fallado y luego en general pues he ido bastante por calle, que a mí eso en este campo me parece bastante clave y bueno, he metido pads muy buenos y nada, he conseguido hacer solo un bogey aquí en el 17 para acabar, pero muy contento Eso te iba a decir, que al final una vuelta de menos tres, pero venías menos cuatro, libre de bogeys Y al final el 17, bueno, colada de palo o no arriesgar más de la cuenta y al final un bogey Sí, 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 así es, venía el viento en contra en el 17 y al final pues he dudado con el viento en contra y he cogido el palo de más, hacerlo suave y me he ido al banquier de atrás, que se me ha quedado una sacada muy complicada y aquí en el 18 pues he tenido una buena oportunidad de Verdi, pero no, no he entrado ¿Tienes claras las diferencias entre ayer y hoy para intentar repetirlo mañana y pasado? Porque quedan dos jornadas todavía Pues ayer lo que acabé es fallando todas las calles por la derecha a partir del 13 todas y eso pues me hizo acabar con un par de bogeys y bueno, hoy he metido más pads hoy he metido más pads, me he encontrado más cómodo con el pad y me han entrado más Muy bien, pues mucha suerte para las dos jornadas que quedan Muchas gracias Muchas gracias